Nos hemos congregado hoy para conmemorar desde la dignidad institucional y desde el aprecio personal el vigésimo séptimo aniversario del asesinato por la banda terrorista ETA de una figura sobresaliente en la consolidación de la democracia y en el estado de derecho de nuestro país. Creo firmemente que la talla de Francisco Tomás y Valiente y su contribución institucional humana a la causa del éxito constitucional en España son motivos más que suficientes para honrarle cada año tal como su estela y su legado merecen. Por anticipar la idea de que este tribunal no puede ser una tercera cámara, que la constitución permite en su seno una gran amplitud de opciones políticas y que la alternancia pacífica de los diversos poderes del estado constituye el fundamento de cualquier democracia.